Un hombre que asegura que fue amigo de la infancia y vecino del acusado de ese doble asesinato de los periodistas dice que no puede creer lo que pasó, dice que está en shock, devastado, que no cree capaz de semejante violencia al amigo suyo, dice que tampoco tenía problemas con la ira, que siempre fue por el contrario, modesto y humilde. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.